Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. Si no me conocéis, mi nombre es Josu Gamboa, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y ex profesor de la Universidad del País Vasco. Hoy os traigo un vídeo sobre motivación, motivación para estudiar, motivación para trabajar, motivación para sacar proyectos adelante, sobre qué es la motivación y las nuevas teorías sobre la motivación, es más, sobre el mito de la motivación. Creo que este vídeo os va a interesar mucho. Si bien existen teorías de la motivación desde hace bastante tiempo, hace alrededor de 5 años que el paradigma de la motivación está cambiando y especialmente gracias a un autor que se llama Jeff Hayden, os pondré su link por aquí abajo a sus libros, el cual nos dice que la motivación es un mito y hace un poco frente a esas ideas preconcebidas de qué es la motivación, especialmente nosotros si estamos hablando de la motivación esa que necesitamos para estudiar o para hacer proyectos o para trabajar o para la vida en general y nos da 3 puntos de vista o 3 ideas sobre el mito de la motivación. La primera idea es que la motivación no surge per se, no surge de una chispa. La segunda idea es del proceso versus el objetivo que tenemos y la tercera idea es el de ser una multiherramienta. Ahora lo vamos a explicar más en profundidad. La primera idea y la más importante en la teoría de la motivación, en la nueva teoría de la motivación, es que la motivación no es la chispa, no es la chispa que enciende nuestra manera de trabajar, que enciende nuestra motivación. Y es la idea de que necesitamos una motivación, necesitamos estar motivados para hacer algo. Si eres una persona como yo, puedes motivarte pues viendo vídeos de YouTube, en Instagram, en Twitter, donde sea, en la tele y decir, yo quiero hacer eso también. Pero lo que nos pasa es que esa motivación a todos, al principio tenemos una motivación muy alta para hacer algo, pero paulatinamente desaparece. De hecho, lo que nos dice el autor es que la motivación es como una subida de azúcar, un subidón de azúcar que no nos dura en el tiempo. Es decir, tenemos esa motivación en el momento y después se pierde en el tiempo. Este autor nos dice que solamente hay una receta para mejorar o fomentar nuestra motivación o ganar motivación. Y es el éxito, el tener éxito en nuestras tareas diarias. No estamos hablando de la vida, no estamos hablando de los proyectos, sino esos pequeños avances que hacemos día a día son lo que nos dan una subidón de dopamina, por así decirlo. Y este subidón de dopamina es lo que nos da esa motivación, esas ganancias de hacer las cosas. Es nuestro propio progreso en unas tareas lo que nos está dando la propia motivación. No es que necesite una motivación previa para hacer algo. Por lo tanto, y aquí ya estaréis entreviendo hacia dónde voy, y es que la motivación necesita acción, necesita hacer cosas, empezar a hacer cosas. No necesitamos motivación para terminar algo ni para empezar algo. Una vez que empiezo esa tarea, esa acción, el mismo empezar acción, el mismo progreso que hago en esa tarea es lo que me va a motivar para seguir adelante. Entonces es, como digamos, un círculo infinito entre la acción, hacer bien la acción y me viene la motivación y sigo con la motivación, etcétera, etcétera. La motivación no es esa chispa que empieza, que tengo al principio para empezar el fuego, por así decirlo. No, no. Aquí, poniendo un símil con hacer fuego, sería soy yo el que me pongo a trabajar y venzo esa pereza para hacer fuego y cuando empiezo el fuego y sale el fuego, ese fuego es el que me va a dar la motivación para seguir adelante con el trabajo o con la tarea que estoy haciendo. Espero que os haya gustado esta analogía del fuego. Entonces es la satisfacción de avanzar en ese proyecto, en esa tarea, lo que me da la motivación. Por lo tanto, no hay motivación inicial contra lo que dicen las teorías de las motivaciones más antiguas. El autor este nos dice que la motivación la encontramos una vez que empezamos los proyectos. Y si lo pensamos así, tiene sentido. Yo, por ejemplo, me siento identificado con esta metodología. A mí me cuesta mucho, en muchas ocasiones, ponerme a hacer proyectos, de sacarlos adelante, pero lo que nos cuesta es dar el primer paso, porque una vez que damos el primer paso, la motivación viene intrínseca. Es decir, según voy avanzando, me voy motivando para llegar al final de ese proyecto y terminar dicho proyecto. Por lo tanto, yo me siento identificado con esta nueva teoría de la motivación. No necesito estar motivado para empezar a hacer algo o motivarme para hacer algo. Simplemente tengo que empezarlo y la motivación vendrá después. Y ahora muchos estaréis pensando ya, pero ¿cómo progreso en esa tarea? ¿Cómo avanzo en esa tarea? Y aquí entra la segunda parte de la teoría de que la motivación es un mito. Normalmente lo que solemos hacer cuando empezamos unos proyectos, unas tareas o estudiamos es ponernos un objetivo final y nos ceñimos a ese objetivo final. No hay ningún problema en que tengamos objetivos, pero en este caso es más importante el proceso que dichos objetivos, porque que yo me ponga como objetivo que quiera correr una maratón, eso no me va a ayudar a llegar a la línea de meta, por así decirlo. Lo que necesito es tener un proceso. Ese es el proceso, el proceso es lo que nos va a ayudar a mantenernos motivados en las tareas o en nuestro estudio. ¿A qué me refiero con proceso? Si utilizara la analogía de correr la maratón, por ejemplo, si mi objetivo final es terminar esa maratón, obviamente sí que es cierto que tengo su objetivo final, pero me olvido y me tengo que centrar en el día a día, es decir, en qué voy a entrenar, cómo voy a entrenar, etc. Y eso se traslada también al estudio. Mi objetivo final es sacar una posición, pero tener un objetivo final no me va a ayudar a llegar a ese objetivo final. Tengo que centrarme en el proceso, es decir, cómo voy a estudiar, cómo me voy a planificar, cuáles son las mejores metodologías de estudio, planificación, estudio, utilizar técnicas diferentes. Ese progreso es lo que va a hacer que me motive dentro de ese proceso para llegar a ese objetivo final. Y lo mismo pasaría con trabajos, proyectos, etc. al empezar ese proyecto, al ponerme una metodología de trabajo e implementarla ahí. Seguirla día a día, ver cómo avanzo en dicho proyecto es lo que al final hace que el fuego ese de la motivación se mantenga vivo. Y por último, lo que este autor nos comenta en su teoría de que la motivación es un mito, es que tenemos que intentar ser multiherramienta, por así decirlo, multiusos, que se dice hoy en día. Y es que tenemos que ser personas Y. Soy, yo soy yo, soy profesor, Y doctor, y no sé qué, y no sé cuántos. Ese Y, ese multitarea, el no centrarme solamente en una cosa, también es algo que nos aporta muchas motivaciones, sobre todo en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y por último, el autor dice que tenemos que hacer una reflexión para mejorar nuestra motivación y es que en cinco años dónde queremos estar y cada cinco años reevaluar cómo hemos llegado hasta allí, etc. Pero bueno, esto ya es algo personal. Resumiendo, y como aplicación práctica, recordar que la motivación no es la chispa, no necesitamos tener la motivación para empezar algo. Tenemos que empezar ese algo para encontrar la motivación, por así decirlo. Una vez que empezamos con el proceso, que nos centramos en el proceso, en cómo lo voy a hacer, en el día a día, en estudiar día a día, es cuando encontramos esa motivación. Si lo trasladamos, por ejemplo, a estudiar, y siempre hablo principalmente de estudiar temas difíciles, complicados, que nos cuestan mucho, porque es donde más motivación necesitamos, lo mejor es empezar con dicho estudio, empezar con dicho proyecto, ir avanzando, centrarnos en el proceso, teniendo en cuenta nuestra meta final, pero centrarnos en ese proceso del día a día, hacerlo bien, y cuando vamos viendo nuestros progresos, es cuando vamos alimentando, por así decirlo, ese fuego, cuando vamos alimentando esa motivación, y nos vamos, nuestro cerebro le va gustando ver, nos va gustando, nos gusta ver cómo avanzamos en esas tareas, en esos proyectos, en el día a día, en ese aprendizaje, y es lo que nos motiva para seguir adelante. Por lo tanto, el primer paso es empezar. No hace falta tener la motivación empezar, como hemos visto, para empezar, sino que lo que hay que hacer es dar ese primer paso, y la motivación es algo que viene después. Y eso es todo, espero que esta nueva teoría sobre que la motivación es un mito os haya ayudado, a mí me ayuda mucho para iniciar esos proyectos en los que no tenemos muchas ganas de hacerlos, recordad, hay que dar el primer paso. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, la verdad es que ayuda mucho a mí y a este canal, y nada más, nos vemos, un saludo, suerte, hasta luego.